Raviole de ricota y espinacas con salsa de queso. Voy a beber la tibeto. Bueno, ya veis que me gustan los retos, pues hoy voy a cocinar con mis primos pequeños. ¿Queréis que haga un plato de pasta? ¡Sí! Pues vamos a hacer un plato de pasta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos riquísimos raviolis de ricota, que estos los hice yo con mis propias manos. ¿Dónde? En CIO Ravioli, el restaurante donde trabajo, que los podéis comprar ya sin crudos y hacerlos. ¿Cómo? Pues muy fácil, os los voy a enseñar yo con mis primos. Os van a aprender hasta ellos, para que veáis que lo hace cualquiera. Mirad, ravioli de ricota y espinacas, y esta además tiene espinacas también en la base. ¿Veis qué pinta? A ver que lo vean los invitados. ¡Ay, lo quiero! ¡No, la mano mía, hombre! No se rompe porque si no se destroza. Bueno, primer paso. ¿Qué vamos a hacer? Esto, yo os lo voy a enseñar a hacer para que lo podáis hacer con cualquier ravioli de pasta fresca. Ahora, muy importante, el agua tiene que estar burbujeando, pero no excesivamente. ¿A que no, Olivia? Tiene que estar burbujeando un poquito. Sí, un poquito. Muy bien. Entonces, ya está burbujeando un poquito, ¿no? Pues ahora cogemos y le echamos también un poquito de... Sal. Sal. Muy bien. Va todo controlado. Vamos a echar ahora la porción de seis raviolis, que para un plato va genial. Entonces vemos como también al tirarlos baja un poco la temperatura del agua. Si hace falta, la subimos un poquito, que se mantenga la temperatura. Y nos vamos a dejar cociéndose unos seis minutos. Estos son seis. Para los demás, mirad las instrucciones del fabricante. Ya tenemos los raviolis a la temperatura correcta, ¿o no? Estamos burbujeando como queríamos. Sí. Si no, me avisáis, que para algo estáis ahí. Vale. Vale. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una nata... Una nata, no. Una salsa. ¿Una salsa con qué? Con nata. Vamos a echarle un poquito. Que es sencillita, sencillita. ¿Os gustan las recetas con las salsas con nata, no? Sí. ¿Y con queso azul? También. Mira, pues vamos a traer este queso azul, que es una especie de queso cabrales, queso gorgonzola. Valdría el que más os guste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos... Pásame con muchísimo cuidado el cuchillo. No te cortes el azul. El azul. El azul. Así. Pues vamos a coger unos pedacitos... De este queso. Y vamos a ponerlo a que se vaya derritiendo en el tiempo en el que se cuecen nuestros, ¿qué? Raviolis. ¿De qué eran? De espinacas y... Y gortareas. Eso, y gortareas. Pues entonces, cuando ya tengamos nuestros raviolis, nos vamos a poner en nuestra salsa de queso, que va a combinar perfectamente. Bueno, ¿qué hierba va a llevar nuestra salsa? El tomillo. ¿Sabéis cuál es? Sí. Sí. Tomillo. Tomad, a leerla. Mirad qué rica huele. Pues ahora, el tomillo, que también se utiliza mucho en Italia, le va a dar un toque muy, muy rico a la salsa. Tiene tonos como de monte y cítricos. Y vamos a quedarnos solo con las hojitas y las vamos a incorporar a la salsa. Y no hay más ingredientes. Con esto ya basta. Ya veis, nata, queso azul y tomillo. No hay más que añadir. A ver si el público está atento. ¿Qué ingredientes lleva la salsa? ¡Nata! Te tiro a la cámara. ¡Nata, queso azul y tomillo! ¿Y qué más? ¡Nada más! Ya está bien, así. Y nada más. Y nada más. Muy bien. Parece una tortita rara. Bueno, no es una tortita rara, es una salsa de queso. Ya verás cuando la pruebes. Y ahora, grabame aquí Sara para que se vea cómo tiene que estar burbujeando. Así, que sea delicado, que no se nos rompa ninguno. Queremos que estén todos perfectos. Y vamos a coger, a ayudar a la salsa y le vamos a echar nada. Una gotita de agua. Y esto ya va a ayudar a que vaya ligando poco a poco. Que son raviolis. Raviolis es eso, es la pasta que está rellena. Una pregunta. ¿Y la salsa se puede acompañar con otra cosa que no sea el raviolis? Claro, con patatas fritas, con carne. A Coco también seguro que le gusta. ¡Oye! A mi perrita. Que se quiera la salsa, los raviolis. Vosotros en casa no le llamamos a Pepe y a la tripte, no le llamamos por su nombre. ¿Quién la quiere probar? Mi... Bueno, hay dos cucharías. Luego lo vais a probar todo, como queda con el ravioli. ¿Cómo sabe? ¡Mmm! ¡Quema un poco, ¿no? ¿No está buena? Sí, deliciosos. Demasiado. Vale. Ahora viene el paso importante de la receta, así que tenéis que estar todos atentos. Todos. ¿Lo estáis ya? Sí. ¿Preparados? Vale. Ya han pasado seis minutos. Está el ravioli perfecto. Está al dente y como veis nos ha roto. Entonces ahora cogemos y los vamos con cuidado echando sobre la sartén con la salsa. Y ahora vamos a ir mantecándolo, ayudando a que las grasas se integren con el ravioli. Y vamos a coger... Y antes, os mentí, voy a echar un ingrediente más que me apetece a mí ahora echarle. Voy a echarle un poco de parmesano, que va a ayudar a que quede la salsa con más sabor y con más cuerpo. A ver... Para que os chupéis las manos ahí. ¡Oye! ¿Te echaste mucho más? ¡Hala, mirad, mirad, mirad! ¡Hala, hala! Ya, que luego no me da. ¿Cuánto tengo? Y ahora le vamos a echar... ¡Atencios al truco! Que si no nos vais a saber hacer la receta. Un poquito más del agua. Porque tiene almidón y el almidón liga. Ahora vamos a subirle el fuego. Importante, ¿qué es lo que habría que hacer cuando se nos pega un ravioli a la sartén? En este caso, con estas salsas, que a veces pasa. Nunca se pone la fumadera. Lo que hay que hacer, ni nada para despegarlo. Agua y movimiento. Son delicados. Porque es bueno y artesanal. Venga, perfecto. Pues ya ha estado dos minutos al fuego. Ya lo tenemos. Lo apagamos. Lo ponemos en una superficie que esté un poco más fría. Y lo acabamos de ligar. Así, con movimiento. Y que ya coja la textura perfecta y cremosa. ¿Eh? ¿Tiene buena pinta o no? ¡Sí! ¿Queréis probarlo ya o no? ¡Sí! Me lo como yo todo. Pues venga. Vamos a coger ahora. Y vamos. Al igual que con toda la receta, ahora igual. Con cuidado nos servimos. Ahí. Y ahora esta salsa. Vamos a echarle bien de salsa a todo. Que tenga todo bien de salsita. Ahí está. Pues así lo tenemos. Bueno, le voy a dar el último toque. Que a mí... ¿Cuál era el queso favorito tuyo, Olivia? Parmesano. El mío también. Así que vamos a ponerla ahí bien. Para que ya sea mejor aún. Parece una flor. Pues lo tenemos. ¿Queréis probarlo? ¡Sí! A ver, os ayudo yo para que no se os caiga. No queremos el final. Pues... Es de espinacas. No sé si me gustan las espinacas. Sí, yo creo que sí te gustan mucho las espinacas. ¡Hala! Ir pasando y comiéndolo. Quitadme, yo no puedo comer esta vez. ¿Qué es suerte? Es igual un poco grande los trozos que os partí, ¿eh? Sí, parted los trozos. ¡Parta a mí más pequeño, señorita! A mí sí, por favor. ¡Hala! No me cruas el queso. Espera. ¡Oh, cara dura! Recoge, por favor. Aquí por el queso. Delicioso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Está rico? Delicioso y son picadísos. Pues, ¿qué tienen que hacer? Darle like y suscribirse. ¿Qué tienen que hacer? Darle like y suscribirse. Eso, ¿eh? Que si no me enfado. Y yo os pongo una palita, ¿eh? Cuando os vea. Es mucho, además. Ya. Mejor que no las encuentro. Pues, Hala, ya sabéis hacerlos en casa en seis minutos. Facilísimo. ¿A que os gustaron? Y el día para toda la familia. A que las espinacas están ricas, así, todo. Mira que no las comes. ¿Pero así no están buenas? Sí. Un poco de convencimiento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo! Que se quiera la salsa a los ralliolios.